Muy buenas tardes chicos, el día de hoy nos perdimos un gran hombre increíble Stan Lee fue el creador de varios personajes que se han hecho ya conocidos por la industria cinematográfica Esta industria cinematográfica ha tenido que adaptar los libretos que hizo Stan Lee en vida De varios personajes que han tenido una serie de películas y otros que han tenido que cambiar el personaje principal Y bueno, aunque también ha tenido unas pequeñas apariciones en cada película sobre sus personajes Lo que nos ha dejado a nosotros es que es un enorme legado que tenemos que honrar, respetar y amar Porque no va a haber otro Stan Lee, va a ser difícil que se consigan otro Stan Lee Va a ser muy difícil porque lo que dice sea algo, pero algo enorme Este hombre ha hecho mucho, tenemos a Spider-Man Y a Spider-Man hemos tenido como 5 películas pero en 3 diferentes actores A Hulk también ha tenido 2 franquicias Y además la participación de Mark Ruffalo en Vengadores Tenemos a Capitán América Hulk, Thor y otros personajes Yo creo que es un día muy triste Es un día muy triste para aquellos que lo quieren, lo aman Han leído los libretos, los cómics Han visto las películas Han hecho estos youtubers también Y creo que no Stan Lee nos ha dejado un enorme éxito que tenemos Como les repito, honrar, respetar En mi opinión yo creo que Stan Lee Al ser uno de los hombres más increíbles en este mundo Por su participación en crear mundos de Marvel Yo creo que va a ser... Debe homenajeárselo con lo mejor que sea posible Creo que deberían premiarlo por mejor escritor de DC Comics No, de Marvel que digo Marvel sí Es el mundo exquisito Hoy Marvel ha perdido Y creo que DC Comics debe unirse al duelo de esto DC Comics debe participar en el duelo Creo que a decir esto No es un día fácil chicos Porque se ha perdido una esencia única Así que por favor comenten el video Compártanlo Quiera que no Es un hombre que dejó mucho Ha luchado mucho por su vida Así que nos vemos en otro video chicos Compártan, comenten Coméntenlo por favor Eso sí Y suscríbanse Ahora A homenajear están li